¿Por qué Benjen se unió a la Guardia de la Noche? ¿Fue un castigo? ¿Está ocultando un secreto? Una de las preguntas que George Martin se ha negado constantemente a responder, probablemente para no dar spoilers, es porque Benjen se fue al muro. Por lo que hemos visto, la Guardia de la Noche, creo, no hubiese sido la primera opción para Benjen. Era el hermano de Ned, seguramente podría haber encontrado un pedazo de tierra en el norte para regirlo o incluso haber encontrado una esposa y formado una familia. Pero no lo hizo, optó por el gélido invierno, el servicio ingrato y la privación de formar una familia que te dan los votos de la Guardia de la Noche. ¿O quizás fue ahí por obligación? Bueno, lo primero que hay que decir es que aunque pueda parecer una tortura y un castigo, los Stark todavía consideraban servir en el muro como una actividad bastante honorable. La gente más del sur, más que nada, puede haberlo usado como un lugar de exilio o simplemente como un lugar para enviar a los peores prisioneros, pero para aquellos con sangre de los primeros hombres, ser miembro de la Guardia de la Noche y proteger el muro era un deber que podría brindarle honor a tu casa.